Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. El que apuesta al dólar, pierde. Esa frase pronunciada en 1981 por el entonces ministro de Economía, Lorenzo Zigot, no hizo más que incentivar el amor de los argentinos por el billete estadounidense. ¿Por qué? Pues porque poco después hubo una devaluación y todos se dieron cuenta de que en realidad los que habían perdido eran los que le habían hecho caso al ministro y no habían apostado al dólar. La frase de Zigot no fue la única de ese estilo, pero quedó en el imaginario popular como la más destacada. No hace mucho, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, sugirió algo parecido al pedirles a los argentinos, pedirnos a los argentinos que hiciéramos nuestras inversiones en dólares o que ahorráramos en dólares. Hace tiempo ya, unos 60 años diría, que los argentinos han aprendido que si quieren ahorrar lo tienen que hacer en billetes verdes y no es un capricho. La relación entre los argentinos y el dólar está magistralmente analizada en el libro El dólar, historia de una moneda argentina, escrito por Mariana Lucy y Ariel Wilkis, a quienes entrevisté hace un tiempo. Ellos dicen que el germen de ese amor empieza en los 40, 50, pero se mete de lleno en los hogares argentinos en los 60 y termina de consolidarse en los 70, cuando los inmuebles empiezan a tasarse en dólares. ¿Pero por qué empiezo con este tema hoy? Bueno, porque otra vez en la semana que pasó volvió a ver ruidos en torno del billete estadounidense. Otra vez se habló de endurecer el cepo, de que ya no se iba a permitir más la compra para atesoramiento de los 200 dólares que hay permitidos al día de hoy. Fue el propio presidente el que dejó entrever eso, pero ya el mismo Guzmán descartó la posibilidad. Es que para solucionar el eterno problema de la falta de dólares, hace falta, valga la redundancia, una idea mucho más imaginativa que el cepo. Hace falta un cambio cultural, como el que logró, por ejemplo, Israel, que a principios de los 80 tasaba todas sus operaciones inmobiliarias en dólares, la población pensaba en dólares, pero aplicó un plan que dio vuelta totalmente esa ecuación en 10 años. Pero detrás de la avidez de los argentinos por el dólar se esconde algo mucho más profundo. Se esconde la falta de confianza en el gobierno, sea este o sea los anteriores. Lo dice muy bien el economista Juan Carlos de Pablo. Por ejemplo, el arreglo con los bonistas privados y el posible acuerdo con el FMI no serán suficientes, por más que se los muestre como una victoria. Porque el principal acreedor, entre comillas en este caso, al que el gobierno debe convencer, ¿saben quién es? Es el propio argentino de a pie. Uno imagina que los que se llevan los dólares son los grandes especuladores, los grandes fondos, los malos, que siempre arruinan la economía argentina. Pero no hay que olvidarse de que los primeros que no creen en su peso, confundadas razones, por supuesto, son los argentinos. En la década que pasó, desde 2010 hasta aquí, los argentinos de a pie compraron, escuchen bien, 130.000 millones de dólares, el equivalente a un tercio del PBI argentino, según precisa la economista Marina del Poyeto, directora de la consultora Ecogou. Eso no es todo. Desde el aspaso de agosto de 2019 hasta la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre de ese año, los argentinos sacaron de los bancos casi la mitad de los dólares que tenían. De los 35.000 millones que tenían atesorados en los bancos, sacaron 17.000. Y una vez en marcha el nuevo gobierno, siguieron sacando hasta completar unos 1.000 millones más. Cada principio de mes, los home bankings de los distintos bancos colapsan porque los que pueden, corren a comprar su cupo de 200 dólares. Todos esos dólares, junto con los que se fueron comprando en la última década, van al conchón, como se suele decir, o a cajas de seguridad, que ya no dan abasto. Son dólares improductivos que se salen del sistema y que no ayudan a mover la rueda de la economía. En su gran mayoría, también se puede decir que esos dólares son fugados. la famosa fuga de divisas. Pero además de su efecto directo en la economía, la compra de dólares de los argentinos tiene un efecto indirecto igual de pernicioso. Son una pésima señal para cualquier inversor extranjero que esté analizando invertir en la Argentina. Porque con total lógica este podría decir si ni los propios argentinos creen en su economía y corren al dólar, ¿por qué voy a confiar yo en esa economía donde prácticamente no se cree en su moneda? El gobierno deberá ganarse la confianza de los argentinos con un plan propio para terminar con este tema del dólar, entre otras cosas. Pero también deberá delinear ese plan con las exigencias que le imponga el FMI, que no refinanciará la deuda a cambio de nada. Y este es otro punto clave en la agenda, porque sin dudas el FMI pedirá un ajuste y el gobierno deberá hacer ese ajuste ¿saben cuándo? Justo en un año electoral. Al revés de lo que nos tiene acostumbrado la política argentina. Los años electorales son años de expansión del gasto, mientras que los no electorales son años de ajuste o de achique. Ahora, la bolicia cayó distinta en esta ruleta y no solo por el trato con el FMI, sino también porque el coronavirus obligó al gobierno a expandir el gasto vía emisión en este año 2020, año no electoral. El año que viene con los colectazos de la pandemia y las necesidades de reformas deberá achicarse y la forma en que lo haga determinará el humor electoral de los argentinos justo cuando estén llegando las elecciones de medio término. Los argentinos, como dice de Pablo a quien cito de nuevo, son más exigentes que los acreedores privados y que el FMI y siguen, por lo tanto, esperando un plan económico. Un programa que les permita anclar sus expectativas en algo concreto porque hasta ahora se habla todo el tiempo de cómo tapar agujeros. Léase en el tema dólares cómo pagar lo que se debe, léase restringir la compra de dólares, léase controlar el mercado de cambio, etcétera, etcétera. Pero nada se dice de cómo se hará para agrandar la torta de dólares. Es decir, abrir, agrandar y aceitar las canillas por las que pueden entrar esos dólares al país y para eso se necesita un plan. En tanto, el gobierno empezó a orejear otra carta para hacer que su relato subsista aún ante esta falta de dólares y ante las dificultades económicas que eso acarrea. Esta semana anunció que la Argentina firmó un acuerdo con la Universidad de Oxford para producir una vacuna contra el coronavirus. Sería muy riesgoso tanto para el gobierno como para la población que la suerte sea librada a la obtención con éxito de esa vacuna que por otro lado llevará un tiempo. Pero no son pocos los que imaginan que esa vacuna será la nueva épica con la que se querrá alimentar el relato en un año de vacas ya no flacas sino faméricas. En un año electoral como 2021 el gobierno deberá repensar muy bien qué le dice a la ciudadanía para que no le suceda como a Juan Carlos Pugliese otro ministro de Economía que tuvo la Argentina y que al igual que Sigot a quien mencioné al principio dejó otra frase que quedó grabada para la posteridad en la Argentina dijo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. a esta altura así como los argentinos aprendieron a no creerle a los que dicen que el que apuesta al dólar pierde los gobernantes ya debieran haber aprendido que siempre les van a responder con el bolsillo lo vivió en carne propia el mismísimo Winston Churchill quien vaya si tenía para armar un relato para su reelección como primer ministro luego de haber sido clave para vencer a la Alemania nazi no solo clave fue el primero el primero que le hizo frente a Hitler cuando todos caían de rodillas bueno en medio de todos los honores y reconocimientos cuando Churchill fue a las urnas ya terminada la guerra ¿sabe qué hicieron los ingleses? eligieron a otro como primer ministro es que Churchill había ganado la guerra pero ahora lo que necesitaban los ingleses eran comer era comer era alguien que los ayudara a reconstruir su economía ni todos los laureles del gran Winston Churchill alcanzaron para rebatir esa frase que alguna vez dijo Pugliese él el héroe les habló con el corazón ellos los votantes le respondieron con el bolsillo empezamos así somos Pymes Radio conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Muy buenos días saludo a nuestros oyentes que nos acompañan en Somos Pymes Radio y también un saludo muy especial para nuestro conductor el señor Charlie Carlos Manzoni porque hoy está cumpliendo años así que te vamos a decir feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Somos Pymes Radio Charlie buen día buen día muchas gracias Ale querida y a todo el equipo sí bueno y también tenemos que saludar coincide por el niño que tengo adentro con el día del niño no podemos dejar de saludar a todos los niños en su día por supuesto un feliz día para todos este día de las infancias viste como lo han llamado ahora así que saludamos a todos y a nuestros niños interiores también muy bien Ale muy bien y bueno vamos a comenzar seguramente hoy tendremos en algún momento siempre dejamos abierta la posibilidad de que si no hay tiempo la vas a guardar pero vamos a tener hoy la receta hoy tengo algo salado así que este no sé si ya te voy a tirar un título pero es salado mira vamos a hacer unos arrolladitos primavera porque son súper fáciles salados rápidos rápidos los haces en casa y te lleva muy muy poco tiempo ah bueno perfecto ya tomamos nota entonces y seguramente ya acercándonos más al mediodía vamos a anotar bien todo en el cuadernillo ahora Ale bueno lo que está sucediendo es que seguimos con la bendita cuarentena ¿no? el tema este de la vacuna que yo decía en el editorial lo que trae aparejado es que ya algunos especulan con que el gobierno no vería descabellado mantenerla hasta fin de año no sé qué opinas vos pero a mí me parece que ya por más que la nombren de otra manera o como fuere hay casos muy particulares como por ejemplo pueden ser por tomar un sector ¿no? el sector de aerocomercial los viajes de larga distancia ya están descartados pero también la comunicación interprovincial o mismo dentro de la provincia de Buenos Aires ¿no? bueno nosotros que tenemos nuestras familias en la provincia de Buenos Aires vos un poco más cerca pero de todos modos es como que uno no puede movilizarse y uno piensa ya parece muy loco pensar en esto ¿no? pero digo ¿y en las fiestas qué pasará? sí y no solamente en las fiestas ¿sabes qué? también hay mucha gente que está empezando a pensar y a reprogramar el tema de vacaciones porque la incertidumbre de verdad que es enorme imagínate que ya estamos a mediados de agosto y seguimos todavía con esto yo entiendo y comprendo que también es una estrategia comunicacional quitar la palabra cuarentena como se dijo esta semana la intención es otra pero de todas maneras me parece que nos genera todavía aún más incertidumbre pensar en las fiestas en este contexto la verdad que remataría un año súper súper pesimista y trágico te diría desde lo económico lo emocional y lo vincular sí, sí totalmente pero bueno muchos analistas ya lo están pensando porque si esto no hay visos de que se vaya a dar algo claro ya los mismos ministros de transporte no dio claridad en cuanto a los vuelos que se iban a lanzar a emitir el primero de septiembre bueno dijo no abrimos una ventana de dos meses o sea dos meses puede ser fines de octubre con lo cual ya estás en noviembre y cuando querés acordar ya estás en diciembre por eso digo que no es descabellado empezar a pensar en estas cosas pero sí es descabellado que se alargue tanto esta cuarentena o aislamiento o prohibición al menos de viajar entre ciudades o entre provincias Ale te invito ahora porque tenemos a un especialista de la economía para hablar con él de esto y de otras cosas también vamos a hablar con Damián Dipache ya lo conocen él es director de Focus Market es analista económico y ya mismo lo estamos saludando ¿cómo estás Damián? buenos días buen día Carlos ¿cómo estás? un placer hablar con ustedes feliz día del infancio feliz día del niño para todos bueno bueno sí ahí estuvimos conversando del día del niño pero justamente con el día del niño ¿qué está pasando con las ventas? como yo decía en el editorial ¿no? me hablaron con el corazón le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo esto es lo mismo desde el corazón decimos feliz día desde el bolsillo vamos a ver la parte dura de la economía ¿qué está pasando Damián o cómo se presentan las ventas para este día del niño? mirá de acuerdo a la CAME las ventas cayeron 22,7% quizás las caídas más profundas se vieron en lo que es en consolas de videojuegos o videojuegos tengamos en cuenta de que nosotros hicimos relevamiento de precios y una consola de videojuegos que de última generación que el año pasado estaba entre 35 y 40 mil pesos este año el modelo más viejo está a 70 mil y el más nuevo el reciente está a 100 hasta 120 mil pesos o sea la realidad que pegó un salto tengamos en cuenta bueno que nuestro peso sufrió una devaluación agosto versus agosto del 69% recordemos que en agosto del año pasado día del niño fue la devaluación con la gestión Macri fuerte pero bueno después el peso se siguió devaluando otra de las caídas digamos fuertes que tuvo la actividad fue en el caso de libros didácticos y las que tuvieron menos caída o anduvieron mejor fueron rodados computación y juguetes juguetes también anduvo dentro de todo bien pero todo en caída 22,7% a la baja un ticket promedio de 990 pesos claro bueno cuando decías el precio de las consolas es que redondeando son mil dólares Damián si lo tomas por dólar blue dólar blue bueno un poco más pero son mil dólares y yo creo que es el precio histórico que tenían las consolas de videojuegos y acá lo que sí relevamos pudimos ver ayer a la tarde que había fuerte afluencia de gente en los comercios vimos dos detalles uno es que al principio de la semana hubo mucha compra de comercio electrónico pero a medida que la circulación social se fue dando más fuerte en el día de ayer vimos una jornada inédita no sé si los oyentes quizás vieron lo mismo pero los comercios antes no podían abrir los sábados bueno ayer estaba todo el comercio abierto y de hecho había colas en las jugueterías pero bueno no alcanza ese volumen y si hay restricción por parte del ingreso y recordemos que hay recorte de salario en muchos sectores y la situación de bueno los autónomos independientes y el propio comercio que está atravesando una situación difícil yo digo post cuarentena en el medio de la pandemia y también te llevo algo todavía más duro en el sentido de temática dólar a oro viste que ahora Guzmán dijo que no descartó eso que había dejado trascender en principio el presidente del Banco Central después creo que lo dijo también Fernández pero lo de que no se iban a comprar más los 200 dólares no se iban a permitir comprar los 200 dólares que se compraban para atesoramiento qué opinas al respecto bueno en principio tenemos que decir que las compras de dólar a oro en principio de agosto son de 477 millones de dólares un volumen muy importante está creciendo respecto para la misma fecha respecto de lo que fue el mes de julio segundo que fue una una novela donde el viernes a la tarde circuló por fuentes del Banco Central de la República Argentina que algo de eso se había evaluado el sábado a la mañana o sea ayer a la mañana el presidente de la nación comenta de que el dólar a oro es un problema que le está generando respecto del nivel de reservas y en definitiva después tiene una reunión con Martín Guzmán y Martín Guzmán sale a decir que no va a haber va a haber restricción a la compra del dólar a oro acá la situación si el problema lo generan los argentinos que compran dólar a oro o si el problema lo tienen los argentinos y se quedan con 20.000 pesos en el bolsillo y ese es el gran dilema y el problema es quedarte con 20.000 pesos en el bolsillo ¿se entiende? ¿no? Sí, sí pesos que se desvalorizan que después valen menos y que no los podés usar para ahorrar y demás pero ese es el resultante micro o sea el resultante macro claramente vos tenés 43.000 millones de dólares de reserva pero las reservas de libre disponibilidad estarán entre 9.000 y 10.000 millones de dólares y Argentina si va hacia un estadio de recuperación de la economía había caído fuertemente sus importaciones si la economía lentamente se va recuperando como empiezan a mostrar los datos del INDEC por ejemplo en el sector industrial que estaríamos en los mismos niveles de capacidad instalada industrial de los meses de marzo vas a tener mayor nivel de insumos importación de insumos y materias primas y además vas a tener una situación donde el tipo de cambio para muchos retrasado porque esa diferencia del 30% se observa en un dólar de 74 muchos importadores terminan adelantando compras y bueno ese nivel de reservas comienza a diluirse ¿no? entonces la gran preocupación del gobierno es cómo conseguir esos dólares para poder seguir manteniendo el nivel de importaciones y necesidades de los sectores algunos seguramente lo que genera es que se sobre estoquen importando y después tenés el otro si vos vas a forzar una devaluación futura lo que terminás generando sobre los agentes económicos racionales que exportan o sea que se dedican a bienes transables es que retengan la liquidación de sus exportaciones porque lo pueden hacer a un mejor dólar a futuro ¿se entiende? claro sí, sí son las dos patas vía importación y vía exportación lo que pasa que también lo que no se habla nunca es cómo vos generás más los dólares ¿no? cómo empezás a tapar agujeros uno otro después ya se te llueve todo el techo y ya no podés taparlo más porque mientras no los generes los dólares genuinos ese para mí es el gran problema ¿no? bueno yo ahí estaba viste que se está trabajando un proyecto de ley de exportaciones ¿no? con incentivos fiscales a las exportaciones la realidad que incluso desde una teoría desarrollista de la economía generalmente lo que necesita una economía para incrementar su nivel de importación de exportaciones es generar incentivos de desarrollo de densidad local ¿qué significa densidad local? si yo por ejemplo voy a desarrollar por ejemplo desarrollarme en el sector de la cirurgia o la metalúrgica para ser un eslabón más del sector automotor bueno en definitiva si yo arranco es muy difícil que yo arranque exportando necesito un mercado local para tener volumen poder mejorar mi competitividad y productividad y crecer al mundo incluso en el sector de servicios generalmente uno tiene una idea y no van algo lo hace en su mercado interno lo pruebe y después lo exporta si bien es verdad que muchas fías ahora ya nacen en exportable generalmente esa densidad local es necesaria acá el problema es que no tenemos un plan estratégico futuro para que un emprendedor tenga densidad local y después se convierta en exportador porque si bien por ejemplo el exporta simple le permite un pequeño ni pyme poder exportar la realidad que después superado ese régimen es un gran problema para cualquier pequeño empresario exportar en argentina y además tenemos el tema de la liquidación incluso Carlos si hoy vos sos un exportador del software que quieren incentivar a través de la ley de economía del conocimiento hoy tenés retenciones hoy se retiene el 5% de aquellos que prestan servicio de capacitación o servicios de desarrollo informático etcétera hasta los servicios tienen retenciones claro exacto sí 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 por eso digo es una cuento un caso de esta semana cuento un caso real un amigo mío desarrolló un video para México obviamente digital para una productora muy importante de México lo vendió el video a México y obviamente tuvo que facturar a México tuvo que pagar 35% de ganancia todos los impuestos y además le retuvieron el 5% por lo cual estuvo operando a un dólar de alrededor de 67 pesos como se dedican los videos todos los insumos cámaras etcétera son las tiene que muchos insumos los tiene que reincorporar a un dólar mayorista del orden del 73 pesos si los consiguen ¿se entiende? entonces cuando vos haces un flujo de fondo como decís bueno en algún momento me cortan esa importación yo tengo que hacer mi flujo de fondo a un dólar de contado con liqui que es 128 porque si después no me reponen esos dólares ¿qué hago yo? es un gran problema siempre esto genera este tipo de inconvenientes resultado importando esos insumos o reponiéndolos a un dólar de 73 no se quedó no se quedó con un mango claro bueno ese es el eterno problema también que sucede cuando pasan todos estos dólares diferenciados pero Damián Alejandra Diles Arte quiere hacer una consulta mi compañera Damián ¿qué tal? es un placer escucharte como siempre y me gustaría saber cuál es tu opinión tu análisis después de tanto tiempo trabajar como economista digo ¿qué observás de la sociedad? porque yo no sé supongo que a ustedes debe haber pasado no se me ocurre Brasil que vas con el dólar ¿querés pagar algo? me ha pasado que me dicen no, acá tenés que pagarnos con reales y en otras partes del mundo donde el dólar no tiene ese peso sin embargo nosotros acá como sociedad nuestra cultura está tan arraigado el hecho yo me acuerdo era chica y mi papá me decía guardate el dólar me daba un dólar va a valer más cuando seas grande digo está en la cultura tiene que ver eso con un determinado gobierno que es el que está en este momento o tiene que ver ya con una especie de matriz que hemos tenido financiera que solo tenemos respaldo en el dólar ¿cómo lo ves esto? ¿tiene que ver con un gobierno o ya está dentro de nuestra sociedad y de nuestra cultura? bueno muy buena pregunta de paso a paso mi chivo que en mi libro Economía a pie el reciente lanzamiento tengo un capítulo que se llama Pensar en verde ¿no? yo digo que los argentinos pensamos en verde como se acuerdan de la publicidad de la cerveza y cuento que cuando yo tenía ocho años me regalaron australes y lo primero que hice le pedí a mi viejo que me compre dólares yo mantenía mi poder adquisitivo en términos de comprar muñecos de He-Man y los mantenía en dólares era la única forma que yo sabía teniendo ocho años que si yo tenía dólares podía mantener el poder adquisitivo de mi futura compra de muñecos de He-Man por lo cual evidentemente no es de este gobierno es de muchísimos gobiernos y yo tengo 42 hace un tiepito de esto cuando el problema no es que los argentinos pensemos solamente en dólares sino que el problema es el peso la moneda nuestra la moneda nuestra tiene por lo menos tres patas que conspiramos permanente una es el déficit fiscal clórico nosotros emitimos más monedas de lo que la economía real demanda y eso hace que nuestra economía se devalúe permanentemente muchos quieren forzar o sea la segunda pata es queremos forzar al ahorro en pesos pero no generamos los incentivos suficientes porque si un plazo fijo te da 33% y la inflación es 40% tenés que ser idiota para poner un plazo fijo y después viene la última pata ya nos ponemos tozudos y si o no ustedes tienen que tener pesos entonces lo hacemos por ley y ahí nos generamos justamente una sobre reacción más fuerte y entonces decimos bueno ustedes pueden ahorrar por 200 perfecto el resto lo compro por fuera del mercado porque el peso no me está garantizando mantener mi poder adquisitivo comprate una barba y una consola de videojuegos pero los chicos siguen pensando también en dólares es así bueno es lo que decíamos hay que hacer un cambio cultural pero también de estructura también la economía tiene que cambiar mucho no es fácil no es ajustar solo una clavija en ese sentido y no es que compramos dólares por gusto hay una explicación atrás que es muy lógica de por qué hay un dato importante Alejandro y Carlos hay un dato importante y esto es dato oficial del propio INDEC que el último informe dice que hay fuera del sistema 215 mil millones de dólares y si vos sumas colchón y vos sumas cajas de seguridad o sumas paredes detrás del cuadro podría llegar hasta 350 mil millones de dólares fuera del sistema ¿no? o sea un PBI yo dije un PBI afuera claro mira también Marina del Pogeto me había dicho 130 mil millones de dólares compraron los argentinos en los últimos 10 años un tercio del PBI vos ahora estás diciendo que el acumulado porque no son solo estos 130 mil millones sino lo que ya había comprado lo que viene de rastro y demás es casi un PBI directamente yo tengo gente que tiene dólares ahorrados de la década del 90 todavía eso es imposible determinarlo ¿entendés? porque nadie no hay cuenta que pueda determinarlo pero yo conozco gente que tiene dólares ahorrados desde la década del 90 por lo cual evidentemente todos esos dólares ¿qué hacen los argentinos? los atesora y lo tiene como reservorio de valor ¿por qué? porque no los quiere también poner a producir entonces acá hasta incluso yo creo que Macri se equivocó cuando hizo solamente ir a buscar las inversiones extranjeras directas o sea ir a buscar las inversiones afuera muchachos nosotros tenemos el PBI acá es argentino solamente hay que decirle miren les voy a generar todas las condiciones para que ustedes los traigan y no para blanquear y sostener déficit fiscal como pasó con Macri que trajo 120 mil millones de dólares y mucho fue para sostener un déficit fiscal porque fíjate que bien le hizo la moneda nos pegamos una de valuta dos veces en el gobierno de Macri entonces tiene que venir a producir tiene que venir a generar empleo tiene que tener incentivo el tipo que va a vender esos dólares tiene que ganar guita también para hacerte ya la última pregunta ¿qué impacto crees que puede tener la vacuna o el anuncio que se hizo de esta vacuna en la economía? mira ¿va a servir como yo decía como una especie de alimento para el relato para la épica o estrictamente puede tener algún impacto en la economía? si vos me hacías esta pregunta el domingo pasado yo dije vamos a un mundo bipolar un mundo donde la comunidad económica europea Reino Unido Japón Estados Unidos Rusia el 11% de la población en 2020 empieza a producir y empieza a generar un rebote enorme de su economía y los países subdesarrollados como nosotros quedamos al margen y ahora entiendo de que se abre otro horizonte porque en definitiva se abre un horizonte para no para 2020 donde esos países ya van a tener la vacuna sino para principios de 2021 incluso se abre el horizonte para aquellos que no veían destino o sea una persona que tiene una cadena de gimnasios una persona que tiene una cadena de restaurant y cuál cuál era el mejor destino el mejor horizonte la incertidumbre ahora por lo menos empezás a tener certeza es decir che banco el negocio porque si no si la vacuna iba a estar en en 2022 ya estoy cerrando la persiana hoy que he hecho al que no tiene no tenía digamos musculatura financiera lo tuvo que cerrar en la cuarentena porque era un pequeño comercio quizás otros tienen más espalda el que tiene más espalda con la vacuna en diferentes sectores de la economía tanto en comercio como en industria o servicios va a poder bancar más el proceso y la segunda que no es un dato menor es ahora que tenemos la vacuna sanitaria necesitamos la vacuna política explícame eso cómo es lo de la vacuna política necesitamos generar ya un horizonte para aquel que va a invertir en nuestro país en el cual el mensaje sea señores ustedes están en el medio de la pandemia sé que los destruyó pero encima venían de una prepandemia porque el mensaje político es decir bueno acá veníamos de una prepandemia perfecto lo tomamos el mensaje político la vacuna política es si ustedes no hacen cambios en definitiva cualquiera que invierta un mango de esos dólares que tienen raro en nuestra economía el mejor horizonte que están viendo es la prepandemia que era un desastre entonces si yo estoy en la pandemia y lo mejor que me puede pasar era la prepandemia que era un desastre para qué voy a sacar esos dólares y voy a invertir en mi país si en definitiva volver al pasado en el futuro es pésimo evidentemente la vacuna política es fundamental para que acompañe a la vacuna sanitaria bueno hay que ver si la aplican esa vacuna política no sé lo último que vos tenés yo y comentábamos con Alejandra que ya hay en los diarios los analistas ya están diciendo que no les resultaría totalmente descabellado al gobierno seguir con la cuarentena hasta fin de año está bien con una cuarentena que ya casi no va a ser cuarentena o lo que fuere pero va a ser va a haber restricciones todavía ¿no? igual el bademecum de la vacuna política que yo estoy hablando no implica solamente la cuarentena implica una reforma tributaria implica una reforma laboral por sector empresario implica ver el grado de sostenibilidad de la situación previsional implica una disminución del déficit del gasto público implica o sea el bademecum de la vacuna política la venimos la venimos pateando hace décadas ¿se entiende? ¿no? sí totalmente sí sí que esa también justamente por no tener esa vacuna es que también la gente sigue pensando en dólares porque nunca le das un un horizonte claro para que haga otra cosa ¿cómo que ese tema Carlos es clave este tema estamos hablando porque la vacuna sanitaria genera expectativas pero si no tenemos vacuna política la verdad que Argentina está en una situación que acaba de tocar fondo el gobierno lo tiene que ver no le podemos solamente echar la culpa a la pandemia porque Argentina tuvo una prepandemia y la viene teniendo desde el año 2011 en sus diferentes grados pero la pandemia y si no miremos los datos la cantidad de pymes que cerraron producimos 33% menos de leche que en el año 2009 o sea cuando ves todos los datos de la economía son todos malos y arrancan en el año 2011 o sea hace sí 10 años que tenemos una prepandemia con sus ciclos de contagio o viralización del virus de esa vacuna política que no tenemos clarísimo Damián bueno esperemos que eso se cambie como decimos siempre no perdemos la esperanza muchísimas gracias bueno que tengas un gran domingo y excelente comienzo de semana abrazo grande gracias Carlos Alejandra beso grande fue Damián Dipache analista económico y director de la consultora Focus Market lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios Ecomedios punto com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unidad argentina presidencia podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 continuamos con Somos Pymes radio y queremos decirte que si tenés una pyme hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respondiendo el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresa a www.garantizar.com.ar y además amigos ¿saben que es una estación al servicio? una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con lubri-expertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y ServiClub por todo eso y mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio Charly muy bien Ale querida sí al servicio lo tenemos más que claro ahora vamos a ir a nuestro próximo invitado de hoy muy muy interesante la charla que vamos a tener con él así que ya mismo lo saludo él es Pablo Rossi periodista todos lo conocen prácticamente no necesita presentación pero se lo puede escuchar allí todas las tardes en Radio Mitre ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? buenos días Hola Carlos ¿qué tal? buen día buen día para todos Bueno volviendo a casa creo que me me faltó decir el nombre de tu programa pero bueno es un gusto siempre escucharte Pablo muchísima si te parece te propongo ir desde lo general a lo particular que puede ir surgiendo después con los distintos disparadores pero quiero preguntarte tu impresión de esta cuarentena eterna vinculada con la economía y bueno la política como hablábamos recién también con Damián Dipache de la vacuna política y no solo la vacuna contra el coronavirus bueno un poco tener tu impresión un análisis tuyo de esta situación bueno a ver en forma condensada creo que a esta altura de los acontecimientos rumbo a 150 días de cuarentena con todas sus variantes semánticas y significantes no me cabe la menor duda que es 100% política sostener a esta altura la prerrogativa las prohibiciones los protocolos tal como han sido descriptos y decididos por el gobierno hay motivaciones netamente políticas y a ver porque los sanitarios ya está ampliamente discutido los sanitarios está ampliamente cruzado en la conversación pública por los infectólogos los especialistas los epidemiólogos los epidemiólogos oficialistas los epidemiólogos metadisciplinarios el mundo entero ha ido en esto con prueba y error sobre las flexibilidades y los mecanismos más propicios para frenar el coronavirus en Argentina lo que tenemos es una gigantesca operación de cuarentena estricta que duró muy poco tiempo que fue digamos aceptada con un amplio consenso social acompañada por las fuerzas políticas por la sociedad por los medios de comunicación a la espera de y a la espera de es lo que hicieron todos los gobiernos del mundo o no todos todos los que en forma más o menos se han saltado optaron la cuarentena estricta ¿para qué? para ganar tiempo para poder fortalecer su sistema de salud pero fundamentalmente y aquí está la clave nosotros nos quedamos en esa preliza fortalecer el sistema de salud punto generar los mecanismos para el plan de salida de la cuarentena ya en esta altura todos te dicen Carlos que entrar en la cuarentena era lo más fácil salir es lo más difícil para salir los países fueron poniendo Alemania los países nórdicos que aplicaron este sistema mecanismos muy concretos trazabilidad cerco sanitario testeo con inteligencia y con mecanismos diversos para poder detectar dónde está el virus cuando se detecta el virus poder generar cercos sanitarios específicos no generales no como ha pasado en la Argentina por eso como no se hizo eso como eso fue paupérrimo como la Argentina está contradiciendo al presidente en los lugares últimos de la cantidad de testeos por habitante y sus sistemas de trazabilidad para detectar el coronavirus también son paupérrimos el Gran Buenos Aires no sabe dónde está el virus no sabe cuál es el grado de contagiosidad la Ciudad de Buenos Aires en eso ha marcado una diferencia importante Córdoba lo ha hecho yo sigo muy de cerca obviamente por razones que tengo un programa cuatro horas por día para Córdoba sigo muy de cerca la trazabilidad con pruebas digamos ensayo de error a esta altura Carlos cierro este párrafo diciendo la cuarentena es netamente política no hay un plan de salida y se coexiste con la incertidumbre mayor que es que no hay un plan económico ni siquiera un rumbo a tientas y en este fin de semana en particular con la cuestión del dólar se ha demostrado que el gobierno tiene una desorientación formidable sobre lo que quiere hacer sobre lo que puede hacer y sobre lo que debe hacer con lo cual te diría soy realista siempre aunque eso significa a veces tener un panorama muy oscuro y el realismo me lleva a pensar que estamos una vez más en manos de la plena improvisación si la verdad que es muy lamentable eso Pablo pero es como que la Argentina está en el fondo pero nunca termina de ser consciente lo más cercano a lo que nosotros podemos por lo menos nos tocó vivir fue la crisis de 2001 te acordás que era como el fin de los tiempos ahí se creyó que se había tocado fondo bueno finalmente después ya sabemos lo que sucedió en los años siguientes pero como que ahora es como la calma que antecede al temporal o sea están todas las condiciones dadas para que se choque contra el iceberg pero no eso no se produce y Dios quiera que no se produzca pero digo todo indica que que vamos hacia por primera vez en la historia a tocar realmente fondo o más abajo del fondo aún mira sobre este particular tengo un giro de diagnóstico sobre y acá voy a ser políticamente incorrecto si hay muchos expertos en economía siguiendo el programa si hay empresarios si hay economistas bienvenido voy a la polémica de frente ¿no? como el Titanic rumbo a la historia mira Carlos yo creo que hay plena conciencia yo creo que hay plena conciencia si no tuviéramos conciencia sería terrible yo creo que a veces nos refugiamos en que no tenemos conciencia porque en el fondo eso nos indicaría que hay un mecanismo que si en algún momento tomamos conciencia podríamos maniobrar para evitar el apocalipsis para evitar el desastre yo creo que lamentablemente es peor y te voy a decir por qué creo que tenemos conciencia lo que no tenemos es una clase política clase dirigencial a la altura de las circunstancias para maniobrar con eficacia para tomar decisiones políticas muy duras que necesitan un liderazgo político muy grande muy fuerte una convicción primero muy fuerte y luego una capacidad política de convencer a la mayoría o a una gran parte de los argentinos de que hay que hacer un esfuerzo supremo para enderezar las coordenadas de la argentina y esto tiene nombre y apellido no es metafísica pura es descripción pura el déficit del estado un estado infinanciable un sector privado ahogado una ya que este programa mira mucho a la pymes una una presión tributaria y se lo han hablado con Damien Di Pache es el experto y es un gran especialista este imposible de soportar pero algo peor en este punto digo en las prioridades porque la presión fiscal porque este la dificultad económica también está muy clara yo leo en el día de hoy por ejemplo a un eh eh digamos a un experto eh supuestamente en productividad como de Mendiguren plantear que el problema eterno de la Argentina es la falta de dólares yo me animo a decirle cuanta ignorancia proactiva en tanto economista y en tanto empresario que plantea que el problema de la Argentina es la falta de dólares el problema de la Argentina Carlos es la falta de moneda porque la moneda no es solamente el billete este gráficamente representado la moneda es una institución es quizá una de las principales instituciones que se da a una sociedad como resultado del contrato social países y esto es lo que nos avergüenza y aunque no querramos mirarlo esto es lo que nos pone frente a nuestra verdadera dimensión como país a donde hemos caído Chile tiene moneda Brasil tiene moneda Uruguay tiene moneda Paraguay tiene moneda Perú tiene moneda Colombia tiene moneda Argentina no tiene moneda tiene papel pintado esto mismo como que digo hoy lo decía en tiempos de Mauricio Macri cuando el ex jefe de gabinete decía frente a los empresarios en un coloquio de ideas entrevistado por Carlos Pani que lo más importante que habían hecho hasta ese momento era sacar a los próceres muertos de los billetes y poner animalitos vivos lo cual me parecía un acto una metáfora de la superficialidad con que se miraba la cuestión y es que no le faltaban técnicos al anterior gobierno expertos en saber exactamente que esto era el problema no tener moneda es no tener un pacto económico solvente no tener moneda es no tener seguridad jurídica no tener moneda es no tener confianza de los agentes económicos que somos todos todos y cada uno de los que tomamos decisiones económicas somos agentes económicos que no creemos en nuestra moneda por eso nos refugiamos en el dólar por eso pasamos de ser 500.000 compradores de los 200 dólares en enero a ser 4 millones de compradores de dólares porque nos refugiamos porque buscamos porque intuimos lo que se viene tener 4 millones de compradores de dólares hormiga es tener argentinos que somos conscientes de lo que se viene por lo tanto mi querido Carlos no tener moneda y escuchar cómo se titula en los diarios escuchar economistas plantear como gran debate nacional cuál debería ser el tipo de cambio competitivo de la Argentina si hay que evaluar más o menos si el tipo de cambio estaría en 120 el ideal o en 130 eso eso es revolver el muerto eso es conformarse justamente en caer en el espiral que nos lleva a la depresión y al atraso tener moneda o querer tenerla sería un gobierno con una sociedad que decida enfrentar con un plan monetario con un plan fiscal con un plan económico de desarrollo tres vectores que serían insustituibles para cualquier país porque aún los países más diletantes de la Unión Europea por ejemplo tienen moneda si no es propia es prestada es adoptada Italia España cuando adoptaron el euro adoptaron las reglas del euro y en las reglas del euro no figura como en la Argentina la posibilidad política de devaluar cuando no hay otra cosa para hacer la Argentina lamentablemente tiene gobiernos que tienen a su mano el botón rojo que no es el de Alberto Fernández el botón rojo es el de la devaluación es cuando el Banco Central dice hasta acá llegamos señores hay que devaluar el tipo de cambio oficial bueno ahí estamos este nudo de la cuestión me parece fundamental no lo vas a encontrar Carlos como dilema fundamental de la Argentina en ninguna parte es un dilema que nos acompaña permanentemente nos retrae a un déjà vu permanente otra vez el Banco Central que amaga que cierra el cepo que sube las tasas en pesos para evitar que la gente vaya al dólar ya le pasó a Sturzenegger ni siquiera ni siquiera le pasó a Sturzenegger le pasó a Caputo le pasó a San Leri ni siquiera podemos aprender de los errores de hace tres años de hace cuatro años ni que hablar si miráramos y cierro con esto la Argentina económica con su historia de la inflación aunque a muchos les resulte esto provocador insultante políticamente incorrecto el último con sus aciertos y errores que decidió poner en debate y en ejercicio y en acción el desafío de tener moneda fue Domingo Felipe Cavallo nos aferramos al milagro convertible diez años pero no hicimos más nada no era de un milagro que podíamos vivir necesitábamos una sociedad madura que no dejara que el Estado otra vez gastara lo que no tenía que sus empresas pudieran producir bueno fue el último la última oportunidad para tener una moneda y desde entonces estamos bollando bollando en debates estériles en distracciones en grietas ideológicas envueltas al pasado en un túnel del tiempo que nos degrada bueno para mí que es una síntesis fundamental de cuál es el problema argentino y hasta que no encuentro una clase política económica empresarial y periodística que aborde esta cuestión con madurez creo que no va a haber salida bueno ha sido realmente muy muy claro Pablo coincido en todo con vos solo te hago de tantas de tantos disparadores que dejaste te hago como una última pregunta sobre eso porque justamente lo que uno se pregunta será un milagro lo que nos salve será justamente no es una clase política que se ponga los pantalones y que haga de una vez por todas lo que tiene que hacer pero en un solo ítem de los que nombraste que es como la madre también de nuestros males el déficit fiscal o sea nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato porque nadie se atreve y no porque tenés porque porque hemos obturado la discusión porque cambiemos le parecía que estaba justamente precedido por la maldición de que iba a ser el gobierno del ajuste entonces Alfonso Plattray que es amigo mío y a quien respeto y tengo mis acuerdos y mis desacuerdos con él y lo he hablado con él dijo no vamos a hacer un ajuste graponiano apostaron al gradualismo con el tiempo vamos a ir haciendo el ajuste en la medida que la Argentina crezca y la Argentina no crece y las inversiones no llegaron y el mundo nos sacó nos picó el boleto obviamente el mundo nos dice si no hacen algo con sus propios pobres si no se dan cuenta que ese estado infinancial es producto de que han ido generando cada vez más pobreza cada vez menos producción de riqueza porque sus empresas cada vez valen menos porque tienen cada vez menos sector privado un sector privado más lánguido más enflaquecido aunque tienen millones de emprendedores porque tenemos pese a todo siempre está la materia prima tenemos emprendedores tenemos residentes la crisis ha puesto en relieve también del lado positivo y tienen para que no sea un panorama absolutamente oscuro allí radico mis esperanzas en mi programa de radio durante el tiempo primero de la pandemia tratábamos de bucear y buscar el caso de los ciudadanos que podía ser desde alguien que hacía pan casero en su casa hasta quien reconvertía su empresa metalúrgica hay ingenio hay creatividad hay emprendedorismo pero es cada vez más difícil es casi como la piedra de sísifo para cualquiera del sector privado que quiera arriesgar un capital pequeño que tenga es cada vez la piedra de sísifo buscar financiamiento para una idea ayer mira ayer leía ayer creo o antes de ayer antes de ayer leía en el cronista fíjate vos hasta donde llega nuestra etapa cultural Carlos leía que colegas de infotechnology o no sé cómo se llame decían las cinco empresas que nos pueden salvar que pueden salvar a la argentina porque son una bomba de dólares y ponían el ejemplo de los unicornios bueno yo decía y lo dije en mi programa de radio por la tarde en Mitre señores no nos va a salvar ninguna empresa bomba de dólares los unicornios son maravillosos y justamente debemos multiplicarlo ojalá tuviéramos un vivero más amplio para empresas tecnológicas pero producir dólares por parte de una empresa no salva un país que tiene el 40% y va al 50% de pobres vos dijiste y cierro tu pregunta con esto ¿qué hacemos con el déficit fiscal? ¿qué hacemos con los subsidios? ¿qué hacemos con la pobreza? obviamente si no establecemos prioridades si no tenemos un plan de desarrollo a partir de tener moneda para dar trabajo genuino si no no le encontramos la vuelta el mundo desarrollado está planteando como alternativas desafiantes la renta universal como un sistema que no es la asignación universal por hijo es una renta universal en donde se puedan encontrar incentivos para que sea un ingreso ciudadano pero que no sea una zanahoria eterna para tener generaciones de los nuestros ya viviendo del Estado y privados de toda posibilidad de horizonte de su vida bueno pero para eso necesitas una clase política madura inteligente capaz técnicamente necesitamos una mirada integral pero fundamentalmente un liderazgo político cuando digo uno querido Carlos tal vez creo que acá converjamos en alguna idea cuando digo liderazgo político no pienso en uno pienso en el reflejo de la generación del 80 tener 5, 10, 20 líderes que no piensan necesariamente igual pero de pronto encuentran un gran camino una gran avenida que no es la del medio ni la izquierda ni la derecha una gran avenida para transitar polemizando para transitar conversando políticamente pero con un criterio nacional que se pueda establecer un rumbo bueno no lo veo creo que tenemos a políticos timoratos mediocres técnicamente muy poco preparados y economistas que viven de aconsejar en un círculo vicioso aquello que los políticos quieren hoy ya prácticamente los economistas digamos bien transgresores que de pronto le dicen al político no, no, no no te equivoques no es un canto de sirema no podés estar escuchando los cantos de sirema o se hace ahora o no se hace nunca voy a cerrar con decirte cuando vino Barack Obama a la Argentina le dijo a Mauricio Macri presidente todo lo malo hágalo rápido todo lo malo lo fuerte lo duro hágalo rápido porque después va a ser en vano y hace poco Ricardo López Murphy dijo Mauricio Macri no se animó a hacer las cosas no se animó no pudo no se dio a sí mismo con la capacidad política de poder convencer a un sector del peronismo de llevarlo adelante el ajuste estructural del Estado para luego obtener los beneficios lo quise hacer tarde claro tarde y mal cuando el mercado ya se lo había llevado puesto bueno acá estamos Carlos eso es nuestra historia totalmente Pablo es un gusto haberte escuchado y coincido 100% con vos muchísimas gracias por esta conversación te mando un abrazo gigante y bueno te seguiremos escuchando como siempre porque también es otro gran gusto escucharte en la radio un abrazo grande yo te mando un abrazo te agradezco mi énfasis y mi apasionamiento lo pongo con mis programas o con cualquier interlocutor inteligente con lo que hable así que no pretendo que tu audiencia esté de acuerdo conmigo pero sí tratar de despertar conciencias para que podamos aún con diferencias que pueden ser siempre conciliables encontrar un camino común les mando un abrazo muy grande y gracias por esta entrevista gracias a vos un abrazo fue Pablo Rossi periodista pueden escuchar su programa en Radio Mitre volviendo a casa cada tarde lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com si tenés que salir usa tapaboca infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Si tenés que salir que solo sea porque es necesario Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes Recordá 46 29 33 51 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP Número 11 79 24 La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Continuamos con el programa y queremos invitarlos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram y Twitter arroba somos pymes ahí nos podés seguir pero ahora queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y además amigos saben que es una estación al servicio una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con lubri expertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y ServiClub por todo eso y mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio Charlie así es querida Ale y te invito ahora algo que te va a encantar porque como hice el día del niño te invito a jugar algo que nos va a traer mucha nostalgia y tiene que ver con el invitado al que vamos a hacer pasar ahora virtualmente vamos a hablar con Daniel Limare Daniel Limare es gerente de marketing de juguetes Rasti Ale ¿qué te parece? así que ya estamos armando autitos casitas de todo con los productos de Rasti y les saludamos a Daniel ¿cómo estás Daniel? buenos días ¿qué tal? buen día Carlos buen día Ale bueno ¿qué qué qué ícono que es el el Rasti para los argentinos ¿cómo cómo están viviendo ustedes este momento? ¿cómo están las ventas? ¿qué planes tienen? bueno como vos decís Rasti es una marca ícono ya desde la década del 70 y bueno nosotros la fuimos ayornando en los últimos años para que sea una marca vigente y tenga fuerza en el mercado del juguete argentino las ventas la verdad que durante esta cuarentena se perdieron dos meses de producción pero después a partir del 20 de mayo pudimos empezar a abrir la planta con todo el protocolo que estaba establecido en la municipalidad y fuimos trabajando en tres turnos para cuidar a la gente y de esa manera pudimos abastecer a las jugueterías y que hoy haya mucho Rasti para para las familias y que puedan compartir en sus casas bien ustedes hicieron también antes ¿no? contanos un poquito ya más de lo que es el producto ¿cómo fue evolucionando este producto? vos decías comienzos de los 70 bueno ¿cómo fue reconvirtiéndose la misma empresa? si Rasti digamos desde el 65 que está en Argentina y fue inicialmente no era nuestra era una empresa alemana que después quebró desapareció por 30 años del mercado argentino y nosotros la recuperamos en el 2006 y la lanzamos en el 2007 y bueno y ahí sí le tuvimos que hacer nuevo diseño más allornado al público de hoy y después bueno fuimos haciendo que la marca esté vigente a través de lanzamientos de productos para bebés hicimos bloques flexibles perfumados para los menores de dos años y después también le agregamos tecnología pudimos agregarle realidad virtual perdón realidad aumentada a un castillo que vos armás el castillo y después lo mirás a través de una aplicación en una tablet en un celular y dentro de ese castillo al chico le aparecen personajes como dragones magos brujos caballeros que los podés hacer interactuar entre ellos desde la desde la aplicación y también hace dos años que estamos en las escuelas con unos equipamientos de robótica educativa donde armás el robot con 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 piezas y accesorios que son electrónicos y podés de esa manera armarlo programarlo y aprender pensamiento computacional trabajo en equipo la verdad es que creemos que con este tipo de producto y de equipamiento se puede enseñar jugando y es una manera muy muy lúdica para que los chicos incorporen habilidades que son muy importantes para para el futuro de ellos y de nuestra Argentina muy interesante la verdad que esa tecnología aplicada a los a los rastis ¿desde cuándo me decías que están con esos con esas novedades? lo que es robótica estamos desde el año pasado de principio del dos mil dos mil nueve dos mil diecinueve y bueno y ahora estamos también este año justo cuando empezó la cuarentena estábamos lanzando un robot también de rastis pero para los jardines infantis preescolar que se puede programar con unas cartas que con una tecnología el robot las lee y el chico de cuatro o cinco años puede darle instrucciones y el robot después las ejecuta en el piso es mucho más simple de programar y bueno y es una forma de aportar equipamientos hechos en Argentina y bueno para los chicos de acá bien bien te va a hacer una pregunta Daniel mi compañera Alejandra Tirazar Daniel un placer escucharte bueno pensar en rastis que es me toca una fibra emocional muy muy creo que a todos ¿no? de nuestra infancia pero digo ¿cuál es el producto más vendido en la historia de la empresa? le digo porque pensar que hoy los padres se unen generaciones porque también los padres y las madres se sientan a construir porque es algo además ¿no? todo lo que significa la construcción el ladrillo sobre todo en nuestra idiosincrasia argentina también digo ¿cuál es el más vendido en la historia? sí el rasti más vendido se llama rasti mix que es una caja de rasti que viene un poco de todo te vienen ruedas te vienen ventanas digamos y es de esa manera es una caja que es unisex atraviesa a todas las a todas las edades porque podés armar con tu familia y uno arma una casita el otro con un robot el otro con un vehículo y bueno y eso es lo que tiene de lindo y es el producto que más se vende ahí vienen distintas presentaciones vienen de 125 piezas de 200 de 300 así que ese es el producto que más gusta y te vuelvo a repetir sirve para todas las edades y para chicas y chicos bien recuerdo recuerdo me quedo un poco en silencio porque recuerdo aquellos juegos míos con los con los rasti que bueno que como vos estás dando la fecha de en que surgieron más o menos es como que crecimos juntos porque son más o menos de principios de los 70 fue cuando yo jugaba con los rastis así que he tenido ahí en mis manos los primeros los primeros daniel ahora llevando a una a un aspecto un poquito más duro cómo se manejan ustedes con los insumos es todo nacional traen algo de afuera que es inevitable traerlo si mira los plásticos que se utilizan para poder fabricar las piezas eso es todo que se consigue acá en el mercado interno la mayoría son locales después hay algunos materiales como plásticos que son más transparentes más rígidos eso es algo viene de afuera pero también se consigue porque es de acá del marco sur y después todo lo que es para robótica los componentes electrónicos el microprocesador eso sí se trae de afuera pero digamos nunca tuvimos problemas de abastecimiento así que en ese sentido no hay problemas bien y el mercado están muy volcados al mercado interno ustedes qué mix tienen si es que tienen también algo de exportación sí la verdad es que nosotros tenemos casi el 95 96% del mercado interno y después exportamos a Uruguay a Brasil a Bolivia Paraguay digamos acá la región y algo a Chile pero digamos principalmente es el mercado interno porque afuera es muy difícil competir con la competencia que existe de los ladrillitos chinos o bueno algún producto local que pueda haber pero bueno tenemos diseño cumplimos con las normas de seguridad del Mercosur y algunos productos hasta los hemos exportado a España a una cadena de jugueterías pero digamos no son operaciones muy muy importantes claro vos hablás de competencia en el mercado externo pero también acá está ingresando alguno bueno hay una famosa marca de origen holandés y después está lo que vos decís la competencia china también acá está entrando algo de eso o no sí acá está la empresa que vos decís que es Dinamarquesa y después hay mucho chino Dinamarquesa Dinamarquesa exactamente sí Dinamarquesa la vi cuando estuve allá me confundí Holanda con Dinamarca son daneses sí están ellos y bueno después se sigue importando lo chino que hay de distintas caridades de distintas formas de importación digamos también es difícil competir acá pero bueno uno digamos a pesar de ser una pibe nosotros con branding y con mucho esfuerzo para atender bien a los clientes jugueteros podemos estar posicionados y defendernos de ese producto chino que bueno que compite por precio nada más claro y hoy la venta hoy están canalizando mucho por lo online a pesar de que se está abriendo un poco más ¿qué es lo que están recibiendo ustedes de sus clientes a quienes ustedes le pueden mirá a nivel online nosotros estamos dirigidos tenemos plataformas para vender a nuestros clientes jugueteros digamos o por mayor que es una plataforma B2B directamente y después hay una plataforma paralela que la lanzamos cuando empezó la cuarentena con venta directa al público pero es muy reciente digamos eso empezó en abril y de abril a julio representó solamente el 6% de las ventas de la empresa pero sí estamos digamos enfocados a a entrar en todo lo que es la parte de venta online porque creemos que es una forma de comunicar mejor las marcas estar disponible para todo el país y bueno y también para mostrar como referencia los precios que tendrían que estar en el mercado y después que el consumidor vea el producto online pero después lo puede ir a comprar a las jugueterías o no sé bueno los marketplaces que existen y hay distintos precios Daniel vos charlabas primero cuando comenzamos la conversación cómo fueron adaptándose en este tiempo de cuarentena cómo ves el rubro juguetería en general después de todos estos meses de pandemia muchos esperaban esta fecha como para poder levantar el número de ventas cómo lo ves en general imagino que tendrás contactos con otros productores otras empresas y ya están apuntando para empezar a vender más sobre fin de año cómo se están proyectando con eso sí la verdad es que las jugueterías son los clientes nuestros sufrieron el tema de la cuarentena la mayoría no tenía venta online entonces eso los perjudicó mucho en muchos casos nosotros organizamos charlas con Mercado Libre para que les puedan enseñar cómo vender a las jugueterías en forma online y que puedan recuperar un poco de ventas igualmente digamos durante la cuarentena vendieron apenas un 30% de lo que vendían en esos meses el año pasado por ejemplo después se empezaron a abrir en horarios reducidos y bueno empezaron a vender pero digamos no todos van a lograr vender lo que vendieron el año pasado y se está hablando que con todas las limitaciones que hubo de horarios de aperturas las jugueterías van a estar vendiendo un 30-40% menos que el año pasado y solo pocas van a poder igualar las ventas del año pasado principalmente porque tienen muy aceitado el tema de la venta online y bueno después ventas que se hacen por redes sociales por whatsapp y que tienen una logística digamos distinta pero están están preparados así que creemos que va a ser un día difícil para las jugueterías temo que muchas no puedan mantenerse abiertas para navidad porque la verdad es que el juguete es muy estacional y aproximadamente las ventas del año de las ventas del año de juguetes el día del año representa entre un 50% y un 60% y después hay que mantenerse durante el resto del año vendiendo menos juguetes así que la juguetería se va a hacer un poco más complicado y después con respecto a las fábricas digamos nuestros colegas lamentablemente muchos recién en julio pudieron abrir no todos abrieron en mayo como nosotros así que también dieron reducidas sus ventas por la falta de producción pero bueno la mayoría somos pymes y con mucho esfuerzo creo que a partir de ahora vamos a poder adecuar nuestros stocks producir nosotros estamos produciendo las 24 horas así que vamos a tener que hacer el esfuerzo como para empezar a producir para fin de año y poner toda la creatividad toda la energía positiva que tenemos las pymes como para que para fin de año se venda bien y la juguetería esté llena de juguetes Daniel cómo esto que está relacionado con la caída de ventas cómo han hecho con los precios y la inflación cómo han podido ajustar se les ha hecho difícil recién explicaste que algunos productos son importados si bien no han tenido problemas a cualquier dólar que lo importes es caro sí a ver en la juguetería te vas a encontrar con dos realidades una que son los precios de los productos nacionales y otra de los precios importados lo que respecta a productos nacionales en el caso nuestro este año solamente aumentamos un 15% pero si mirás agosto del año pasado con este te encontrás que algunos precios aumentaron un 35% ahora los productos importados que se ven en la juguetería eso fueron variando con las distintas variaciones de cotización del dólar ya sea del oficial o del blue porque digamos ahí ya empiezan a jugar otras cosas pero si hubo aumentos del 50% en los productos importados pero bueno como siempre la industria nacional tiene que competir y tiene que luchar para poder vender y en muchos casos no aumentamos todo lo que haya que aumentar y resignamos utilidades pero queremos estar en las góndolas de la juguetería de los supermercados claro totalmente sí sí para obtener volumen resignas precios es la clásica en la que están todos tus tus colegas Daniel pero bueno te agradecemos muchísimo por este sí perdóname que lo que decía era que también de otro rubro le pasa lo mismo para poder competir resignan utilidad y no aumentan los precios como corresponde porque si no perdés por desllea poder perder ese posicionamiento en la góndola entonces hay que hacer el esfuerzo es así claro claro bueno te agradecemos muchísimo este recreo nunca mejor dicho porque bueno nos volamos con la imaginación a nuestras infancias y a nuestros juegos con los rastis lo que armábamos y desarmábamos y demás te mandamos un abrazo gigante Daniel muchas gracias por esta comunicación gracias a ustedes y bueno y feliz día para todos los niños fue Daniel Dimare gerente de marketing de juguetes rasti lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Si tenés que salir que sólo sea porque es necesario Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Continuamos con el programa y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a triple doble punto garantizar punto com punto ar y además amigos saben que es una estación al servicio una estación al servicio es una estación de paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con lubri expertos de ipf boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app ipf y servi club por todo eso y mucho más cada ipf es más que una estación de servicio es una estación al servicio charly muy bien ale y al servicio es lo que te voy a pedir también yo a vos que nos des ahora maravilloso servicio de tu receta porque ya tuvimos el recreo ahora queremos la receta ya tengo el cuadernito y la voy a anotar acá porque nos corre el tiempo pero yo soy todo oídos bueno vamos a preparar entonces muy rápido un arrolladito primavera te compras un pionono en la panadería más cerca que tengas no en el supermercado en la panadería un salle de mayonesa y también compras 150 gramos de jamón cocido y 150 gramos de queso en fetas y una latita de pimientos morrones en conserva eso es nada más lo que necesitas vamos a casa apoyas el pionono lo abrís con la parte oscura hacia arriba donde vas a poner la mayonesa repartís y empezás a distribuir la mayonesa haces una capita fina fina de mayonesa arriba de esa mayonesa que colocaste en el pionono le vas distribuyendo las fetitas de queso primero arriba del queso fetitas de jamón a eso le vas a colocar unas tiritas chiquititas de ese pimiento morrón que compraste en conservas una vez que eso lo tenés miralo fácil y rápido empiezas a enrollar despacito porque el pionono se quiebra lo terminas de arrollar y una vez que está todo bien arrolladito que te queda como un tubo lo bañás arriba lo cubrís todo con la mayonesa que le ponemos eso arriba aceitunas unas aceitunas y otros pimientos morrones arriba lo decorás como quieras le pones la cantidad que quieras sé que estamos cortos de tiempo ale tip te compras un trozo de panceta si trocito de panceta lo cortas en cubitos lo salteas y ese es el crunch que le vas a poner arriba entre la aceituna y el morroncito se va a pegar a la mayonesa que bañaste el pionono y te va a quedar exquisito rapidísimo fácil super económico y para cualquier momento del día maravilloso ale maravilloso y nos quedamos con ese gustito justo a esta hora imaginate pero le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado que ya tenemos conectado si él come o elabora pionono vamos a hablar de otros temas por supuesto con Daniel Salomón él es CEO de comprando en grupo ¿cómo estás Daniel? buenos días gracias y buenas tardes buenos días Carlos un gusto bueno bueno estábamos acá pasábamos de la receta de nuestra querida Ale de Irasar así que por eso te hacíamos el guiño de si vos comías pionono pero no creo que esté entre los productos que ustedes están comprando en grupo e incluyen en el porfolio ¿no? no pionono por ahora no bueno contanos un poco que en principio que es comprando en grupo así para que la gente lo conozca rápidamente y después vamos a ver qué es lo que ustedes están haciendo en la cuarentena o es muy interesante bueno comprando en grupo es una empresa 100% de tecnología nosotros nos dedicamos a hacer cooperativismo digital básicamente nuestra misión es ayudar a comerciantes minoristas empresas familiares pymes a que puedan unir sus poderes de compra para armar grandes pulas de compras digitales además de nuestra misión y pasión de ayudarlos en esa democratización y ayudarlos a ser más potenciarlos digamos a ser más competitivos en la compra los ayudamos a transformación digital si bien hoy tenemos más o menos cuatro mil comercios de Jujuy Ushuaia si ustedes suman la cantidad de empleados que tienen todos estos comerciantes pymes estas empresas familiares sumamos más de cincuenta mil empleados directos con lo cual tenemos un gran poder de compra y la idea fue unirnos para poder ayudar a un comerciante de tres cinco empleados a que pueda defenderse de la gran superficie de un Isi de un Sodima de un Carrefour y también ayudarnos a potenciarse y poder ser competitivos frente a grandes plataformas de tecnología como puede ser un mercado libre un Amazon que prontamente va a estar llegando a nuestro país porque esas compañías son muy fuertes tienen muchísimo dinero tienen un gran poder de compra con lo cual nuestra misión es poder seguir alentando a nuestras empresas familiares a que puedan seguir subsistiendo y que sean cada vez más competitivos a través de la unión y la cooperación entre todos ellos Bien, ahora ustedes en cuarentena se han expandido contrataron más personas contanos un poco cuál ha sido la relación o lo que han implementado con sus empleados Sí, nosotros durante la cuarentena hemos contratado 30 personas hoy somos 130 personas en la empresa tenemos 60 posiciones abiertas y vamos a llegar a 300 a fin de año hemos crecido mucho hemos decretado el teletrabajo de por vida con todos nuestros colaboradores por más que estuviera la vacuna con el coronavirus nosotros ya decidimos que todos nuestros colaboradores van a seguir trabajando 100% online desde sus casas le hemos mandado las sillas de escritorio a cada uno de los colaboradores le pagamos el internet de 300 megas un internet de alta calidad no solamente para fines laborales sino también para fines de ocio a la noche pueden ver los chicos el equipo y extenderse también le pagamos la TV por cable decidimos pagarle a todos nuestros colaboradores papás y mamás aquellos que tienen hijos hasta 4 años la guardería escolar o sea papá y mamá pueden elegir la guardería más cercana a su domicilio y estar tranquilos sabiendo que tienen a su hijo o a su hija en una guardería de confianza cercana a su domicilio con lo cual pueden cortar de trabajar e ir a verlos tranquilamente en cualquier momento nosotros somos muy flexibles con respecto a los horarios pero no esto es todo por objetivo así que la verdad estamos muy contentos y alentamos a cualquier persona que quiera trabajar en Comprenden Grupo que entre a nuestra plataforma o en cualquier de las plataformas de búsquedas laborales porque estamos buscando 60 todavía posiciones para seguir cubriendo y seguir creciendo y seguir ayudando en esta pasión que tenemos de ayudar a la empresa familiar y a la PYME bien y además en esto de la discusión de la ley de teletrabajo y demás ustedes ya tomaron iniciativas propias porque por lo que tengo entendido fueron un poquito más allá sin ley de por medio y demás o sea enviaron sillas a la gente a sus casas sillas especiales para trabajar abonan el servicio de wifi puede ser hay alguna más que se me esté escapando mira bueno aparte lo que yo te comenté que le enviamos a todas las citas de escritorio que le pagamos a internet de 300 metros un internet de alta calidad te repito y la tele por cable y las guarderías hemos aumentado los salarios un 15% en julio y hemos abonado el aguinaldo una semana antes de lo que marca la ley con lo cual nuestra finalidad es que nuestros colaboradores nuestro equipo esté bien sea feliz trabajando para comprar en grupo y claramente eso es una sinergia extraordinaria porque si hay un buen ambiente de trabajo un buen compañerismo las cosas surgen mucho mejor y en tema números cómo están Daniel que nos podés comentar al respecto este año vamos a hacer vamos a triplicar el volumen de negocios que hemos tenido en dólares el año pasado y bueno pensamos seguimos creciendo estamos abriendo México para replicar el modelo de negocio de comprando el grupo en México y ayudar a PYMES a empresas familiares allá el año que viene vamos a abrir el sur de Brasil y bueno nuestra idea es seguir fomentando este cooperativismo digital que también nos viene yendo y también hace a estas empresas familiares que gracias a Dios al cooperativismo y a la ayuda mutua pueden seguir subsistiendo y potenciarse mutuamente si eligen mercados grandes por lo que o sea es deligerado eso o sea Brasil México van por los mercados grandes Argentina sería el tercero es como una particularidad del negocio de ustedes y claro nosotros apuntamos a los mercados más grandes en el Roma digamos que tenemos desarrollo de estrategia para los próximos años es obviamente México Brasil ya tenemos Argentina Chile Perú Ecuador Colombia y Venezuela que son entre estos ocho países vos ya tenés el 95% del PBI de Latinoamérica con lo cual estamos haciendo fuertemente el foco en estos ocho países y después seguiremos expandiéndolo a nivel mundial porque es nuestra misión hacerlo esto por todo el mundo la verdad que venimos creciendo mucho y la verdad es un orgullo para nosotros seguir manteniendo esta filosofía este cooperativismo digital y esta ayuda mutua que tenemos en todas las pibes bien cuando pones la mira o agarrás el mapa global y te salís de la región ¿dónde estarías pensando primero llegar? ¿a qué lugar? y pues Estados Unidos obviamente Europa y Asia más al final ¿no es cierto? pero primero en Latinoamérica tenemos ganas de seguir por Estados Unidos y Europa que son dos metodos muy fuertes y hay mucho por hacer hay muchas empresas algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros en Estados Unidos y en Europa pero bueno ninguna con la tecnología que tenemos nosotros y esta plataforma tan potente que es lo que nos permite hacer eficientes procesos logísticos administrativos y al ser online se puede seguir creciendo bastante de los productos que ustedes trabajan que ustedes manejan para su gente ¿cuáles son los que mejor están funcionando? si es que hubo un cambio de tendencia en cuarentena o si me podés dar la estadística general de siempre porque no cambió en cuarentena nosotros trabajamos diferentes categorías de productos como máquinas y herramientas basar artículos para el hogar electricidad y eliminación campinitesca sanitario y sería muebles de hogar muebles de jardín y bueno estamos tratando de focalizarnos en esos artículos también algo de tecnología importamos también los monopatines los scooters eléctricos las camas para los chicos tenemos bastantes productos que importamos a fábricas del exterior que no se fabrican en el país sobre todo y también acuerdos con fábricas nacionales lo que nos permite tener un gran volumen de poder de negociación para obtener buenos precios competitivos para que estas empresas familiares puedan tener una renta de más bien y ustedes hacen bueno por su característica importadora mucho viene de China contanos cómo es hacer negocios con China si la verdad que con China trabajar con China China ha crecido muchísimo China no es la de estos años los 2020 no es la misma China de los 90 que ha evolucionado industrialmente de una manera extraordinaria vos pensás que China es el primer productor a nivel mundial de bienes está compitiendo cabeza a cabeza con Estados Unidos liderazgo de comercio a nivel mundial y la verdad que China tiene un profesionalismo para trabajar extraordinario al igual que otros países ¿no es cierto? y bueno obviamente que la industria argentina no se queda atrás la industria argentina ha evolucionado mucho claramente para ponerse a la altura de las consecuencias de la economía global bien y ustedes tienen pensado o sea van a reforzar sus importaciones chinas o pueden llegar a mirar algún otro mercado que se ponga más competitivo para hacerlo no estamos trayendo cosas de India de Pakistán de España de Italia de Estados Unidos tenemos de otros países pero hay muchísimo trabajo para hacer en diferentes países bien por último Daniel te quiero preguntar por un tema que siempre es espinoso en la Argentina que es el tema de la logística ¿no? ¿cómo se manejan ustedes con eso? nosotros tenemos toda la logística tercerizada con centros de distribución tercerizados con lo cual no tenemos problema en ese sentido la verdad que venimos trabajando bastante bien con diferentes proveedores logísticos que nos hacen todo el servicio de la logística tanto internacional como nacional y la distribución local no, no la verdad que no tenemos ningún problema en ese sentido no, no no hay problemas para cuando cuando lo trasladan para aquí y bueno no sería una cuestión que a ustedes les afecta como si puede afectar a otros rubros o a otras actividades ¿no? sí, a nosotros no nos afecta para nada por suerte estamos todos bien bueno Daniel y algún vamos ya que hablamos de algunas cosas que aparentemente y gracias a Dios todo va bien en el negocio ¿hay alguna sí alguna cosa que te preocupe algún obstáculo para seguir creciendo? no no, la verdad que yo veo muy positiva la economía en este momento yo pensé que Alberto Fernández la subió y en 3, 4 meses bajó tasas que estaban el año pasó de 80% en las pymes la bajó del 30, 35% claramente este gobierno tiene una gran mirada al mercado interno ayudar a la empresa pymes con lo cual nosotros estamos muy contentos que ya habiendo arreglado ahora con los bonistas del exterior ahora estoy muy confiado que vamos a arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y acreedores locales con lo cual la Argentina tiene mucho para crecer en el mercado interno y en la industria nacional con lo cual yo veo un futuro extraordinario para nuestro país en los próximos meses y años bien Daniel bueno te agradecemos mucho esta comunicación y toda la suerte del mundo con lo que hacen allí en Comprando en Grupo un abrazo grande bueno muchas gracias un saludo para vos y todo tu audiencia fue Daniel Salomón CEO de Comprando en Grupo lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Si tenés que salir que solo sea porque es necesario Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ya entramos en el tramo final del programa y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar estar junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento Para más información ingresa a www.garantizar.com.ar Y ahora amigos ¿saben qué es una estación al servicio? Una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con los expertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y Servi Club por todo eso por todo eso y mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio y al servicio ya estamos para escuchar porque es momento llega la historia de El Condor Manzoni que por cierto los invitamos también para que vayan a YouTube y que puedan seguir la cuenta El Condor Manzoni y ahí van a ver todo Y nos vamos a viajar Ale siempre te invito a viajar con la imaginación a San Francisco esta vez en la costa oeste de los Estados Unidos allí el 27 de mayo de 1877 nació nuestro personaje de hoy Dora Ángela Duncan ¿Qué pasaría la historia como Isadora Duncan? Fue la menor de cuatro hermanos en una familia burguesa que se empobreció de la noche a la mañana cuando el padre banquero y empresario minero fue encarcelado por fraude La pequeña Isadora era introvertida y de pocas palabras pero cada vez que se acercaba al mar en la bahía de San Francisco su actitud cambiaba su cuerpo empezaba a contonearse y ella imaginaba movimientos de manos y pies que acompañaban al movimiento de las olas esa fascinación por el agua edificaría su personalidad y sería el germen de su éxito en el futuro con su familia asfixiada por penurias económicas Isadora abandonó el colegio a los 11 años y empezó a ayudar en la academia de danzas que había abierto su madre que era profesora de piano fue en ese lugar donde dio sus primeros pasos de bailarina y se familiarizó con las melodías de Mozart Schubert y Schumann entre otras algo que también sería clave en su futuro apenas comenzado el siglo XX una serie de desgracias entre las que se cuentan la muerte de su padre en un naufragio y un terrible incendio que les hizo perder las pocas posesiones que le quedaban a la familia llevan a Isadora a convencer a su madre y hermanos de que debían mudarse a Europa justo al revés de lo que hacía todo el mundo en aquella época porque de Europa se venían a hacer la América es así como se instalan en Londres donde la vida de Isadora empezaría a cambiar inquieta y autodidacta pasaba largas horas en el Museo Británico y fue allí donde una tarde tuvo la revelación que la llevaría al éxito al observar las figuras que adornaban los jarrones griegos imaginó que podía crear una nueva forma de danza imitando los movimientos de las ménades las ninfas que criaron a Dioniso el dios griego de la fertilidad y el vino comenzó así a consolidarse el estilo único de Isadora Duncan ese en el que ella bailaba al son de una música que hasta entonces no se había bailado en la danza clásica con expresiones propias de la antigua Grecia y con movimientos que parecían fluir más allá de cualquier estructura predeterminada como las olas que ella tanto adoraba de niña el público se enamoró de esa chica de mirada cautivante que jamás se maquillaba para salir al espectáculo y que bailaba descalza con el pelo suelto y solo cubierta por una mínima túnica todos querían ver bailar a la nueva diosa de la danza que les ofrecía algo diferente en cada sesión puesto que nunca nunca un espectáculo de ella era igual al anterior ya radicada en París levantó academias por todo el continente con la idea de difundir su credo artístico y conquistó a cientos de seguidoras a las que se conoció como las isadorables es más seis de ellas sus preferidas se pusieron el apellido Duncan en su honor con su espectáculo adelantado a la época cosechó éxitos en todo el mundo y provocó una verdadera revolución en la danza aquella chica introvertida que solo se encendía con las olas del mar era ahora una estrella mundial se la consideraba una deidad de la danza y había logrado imponer un estilo propio estaba en su mejor momento tocando el cielo con los jarrones griegos que la habían inspirado pero siempre hay un pincelazo que te parte los jarrones en la cabeza ¿qué pasó? Ale Isadora estaba perseguida por una nube negra y se decía que todo lo que ella amaba terminaba destruido fatalmente sus dos hijos de siete y tres años habían muerto ahogados al caer en el río Sena el auto que los transportaba su propio padre como dijimos había muerto ahogado en un naufragio sus posesiones en Estados Unidos habían sido arrasadas por un incendio eso no es todo los amores de Isadora jamás prosperaban pero fue la noche del 14 de septiembre de 1927 cuando ese sino trágico le dio el golpe de gracia estaba en Niza en la costa azul y decidió salir de paseo en auto con un mecánico italiano que le arrastraba el ala antes de partir le dijo a sus amigos me voy al amor llevaba en el cuello una larga estola de seda o fulat cuando el automóvil iba a toda velocidad esa estola se enredó en la rueda lo que provocó que Isadora saliera despedida del vehículo y fuera arrastrada varios metros eso le causó una muerte casi instantánea por estrangulamiento se terminó así a los 50 años la vida de la mujer que es considerada por muchos Ale la creadora de la danza moderna ay además que joven todo trágico era su vida todo lo que la rodeaba era trágica por favor y habría algún personaje similar allá en Colonia Ceré Charlie estaba la china lucero segunda lucero que le decían liendre porque era muy difícil sacartela de la cabeza de cuerpo curvilíneo boca carnosa mirada sensual rompía corazones en un Ceré de principio de los 70 pero era más agrandada que galleta en el agua por eso la gente mucho no la quería te digo al igual que Isadora a ella le gustaba la danza pero en Ceré no tenía la bahía de San Francisco para inspirarse con el movimiento de las olas ni siquiera tenía una laguna así que se las tuvo que arreglar practicando frente al espejo ritmos imposibles ante la mirada siempre desconfiada de su madre que la tenía con la rienda corta en un momento empezó a tomar clases de danza folclórica con un profesor que venía una vez por semana a enseñar a Ceré y ya se creía que era norma viola ella ya en la escuela era insoportablemente veleidosa y cuando había que bailar para alguna fecha patria se empacaba si no la ponías con el compañero que ella quería un día lo hizo a un lado como durazno feo al pobre Refusilo Castro porque a ella le gustaba otro armó tal escándalo que no bailó ni ella ni Refusilo que después se vengó pegándole un chicle en el pelo ahora en el medio de todo esto la china ya se había colado en la peña folclórica que había en Ceré ajá a Chalayguasi la peña pero siempre hacía lío porque no le gustaba ni el compañero que le asignaba ni el vestido que le hacían poner ni la danza que le tocaba el suerte era un problema además como ella tenía que ser estrellita en cada lugar donde estaba chocaba constantemente con la que conducía la peña que era la gestora de la peña bailaba de maravilla y era la bailarina principal así que imaginate chocaban a lo loco todo el tiempo y mucho más cuando empezó a haber entreveros amorosos con los hombres y Liendre armó desparramo porque Liendre le quitaba a los novios a las otras solo para hacer maldad rompía parejas y después a los tipejos los dejaba colgados de una rama con el corazón partido así que el resultado de esto era carambola tres bandas porque las mujeres estaban todas enojadas con eso o sea había mal clima en la peña y los hombres se iban se iban porque dice mirá sabés que vamos a jugar la pelota más vale menos problema que vamos a venir a bailar que al final tenemos todos estos problemas así que empezaron a escasear los hombres en la peña ya no había prácticamente hombres para bailar así todo la peña seguía viva porque Cristina Toledo la mentora y primera bailarina le ponía alma y vida igual necesitaban un golpe de efecto que la hiciera conocida en la zona para que la contrataran en pueblos vecinos estaban en eso cuando justo justo les llega la oportunidad que estaban buscando una invitación escucha bien de L121 TV Canal 12 de Trenkelaugen el único canal que se podía ver en Cere y la zona todavía recuerdo cómo estaba con la antena yo manejando esa antena que ponían en el techo para que se viera con más nieve que en Bariloche en pleno invierno pero bueno era el único canal que se veía la convocatoria era para bailar en vivo en un programa de sábado que intentaba sin éxito alguno ser una especie de sábados circulares estaban todos chochos hasta descochaban pero el tema es que en un momento se dieron cuenta que no tenían nombres para completar Cristina pudo convencer le dijo a dos o tres y a los dos o tres que le dijo convenció a uno para bailar pero uno solo faltaba más porque para hacer una chacarera como ellos tenían pensado y una presentación televisiva mínimo dos parejas tenían que hacer así que no les quedó otra y no les quedó otra que decidir que iban a disfrazar a una mujer de varón no y claro pero ahí surgió otro problema porque las chicas no sabían zapatear salvo la china que la china había adquirido algunos rudimentos con el profesor que venía de afuera así que tenía todos los números comprados renegó pataleó porque decía que ella quería lucirse como una estrella femenina y que así iba a quedar en el anonimato como un varón cualquiera pero al final la convencieron así que el sábado arrancaron Patrín Quilauken imagínate en vehículos indescriptibles y una vez que llegaron al canal les explicaron todo le dijeron miren van a salir sin red la transmisión va en vivo sale sí o sí todo es de corrido no se puede cortar como la china era muy curvilínea muy voluptuosa Ale se hacía difícil camuflarla con un hombre la encorsetaron bien con una faja que se pegaba con abrojo pero estaba casi exprimida le engominaron el pelo y se lo tiraron para atrás escondiendo la cola con el sombrero que le llevaba colgado y como frutilla del postre le pegaron un bigote postillo el encendido yo te digo una cosa el encendido en Seré te daba que había más televisores encendidos que habitantes nadie se quería perder el programa llegó el turno de la china y compañía y salieron a bailar con los ojos en la mano porque ellos sabían que no tenían red no había forma y arrancó la chacarera y arrancó viste como es y ya cuando iban por el giro y media vuelta iba en impecable pero justo llegó el zapateo con esos saltitos y los repiqueteos y la voluptuosidad de la china se le empezó a despegar el bigote era un papelón pero no se podía cortar tenía que seguir así con el bigote atravesado así que desesperada como estaba empezó a los manotazos para acomodárselo manotazo va manotazo viene con tanta mala suerte que en uno de esos manotazos bruscos se dio el abrojo que la encorsetaba se le desprendió la camisa no solo el abrojo y quedó aislándose videsnuda de la cintura para arriba y con el bigote atravesado en la boca le faltaba media chacarera así que para el aplauso final ya prácticamente los directivos del canal los echaron a patadas y cuando llegaron a ser la gente todavía se estaba riendo pero aunque te parezca mentira lo peor lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más china ni liendre ¿cómo le dijeron? radioteatro ¿por qué? porque la enterró la televisión desastroso pobre y se terminó todos los humos todos los aires de la china no pudo bailar más un desastre qué historia bueno nos hiciste reír muchísimo con esta historia de la china bueno llegamos sobre el final charlie si te parece vamos a despedir a todo nuestro equipo en la producción general dato a la producción saludamos al equipo de producción rodrigo porto janina salvador en la producción ejecutiva rodrigo catáneo hoy en la operación técnica estuvo exequiel hermosi mi nombre es alejandra dirázar en la conducción de este programa el señor carlos manzón y hoy de cumpleaños charlie que termines muy bien tu día voy a terminar mi día de cumpleaños por supuesto pero antes le digo amigos que los esperamos acá como siempre con somos pymes radio el domingo que vienen que tengan un excelente fin de día y también un gran comienzo de semana desde buenos aires transmite lri 224 am1200